Buenas tardes a todo el mundo. En nombre de todo el comité que ha estado trabajando para hacer este evento, este mes de celebración de la herencia hispana aquí en Delaware Tech. Queremos darles las gracias y queremos darles la bienvenida al último evento de este año, el primer año que se ha llevado a cabo esta celebración. Ahora quiero presentar a José Arroyo, que es otra persona del comité, que es la que va a hacer la presentación del evento de esta noche. ¡Hola! Bienvenidos. Buenas noches. First, I would like to say I'm very excited and happy. Estoy muy feliz y contento de verlo a todos ustedes en este evento esta noche. Pero primero quiero contarles. First, I would like to tell you that this was a beautiful experience working as co-chair of this wonderful Hispanic Heritage event. Fue un placer trabajar como parte del comité empleado para celebrar la herencia hispana. Como vemos todo bien importante dentro de aquí en Delaware Tech. But I would like to introduce you to a few things that we've been partaking here as part of the Heritage Celebration event throughout the month. We had the opportunity to introduce people to over 22 Hispanic countries and some other fun facts and historic events. We had the opportunity to teach them how to dance salsa and learn the Latin groove. We have taught them about the role of the Hispanic community and their importance right now in today's society. We had the opportunity to introduce them, introduce our students, especially the public, of how it's important to celebrate such a special occasion. But all I can say right now that I'm the lucky one to have you all here and to participate in such an important event. But without further ado, I would like to introduce you to the wonderful lady that introduced me to this wonderful committee, Dr. Ileana Smith. A big, big thank you to the leaders, the two Jose's, of the whole Hispanic Heritage Month celebration at Delaware Tech. We are very proud at this college to have celebrated a month of Hispanic heritage. Estamos muy orgullosos en el college de haber celebrado un entero mes de la herencia hispana. We were able to do it. Lo pudimos hacer con la comunidad, con la ayuda de la comunidad. Y queremos hacerlo mejor y mejor todos los años. So certainly what we've done this month is something we want to replicate and do better with your help year after year. So it is very fitting to end the month with tonight's event. Estamos encantados de hacer el evento final esta noche, un evento de música. Es un evento inspirado por tres ángeles en la comunidad. So tonight's event is focused on music and it's an event inspired by three angels in our community. And those three angels, los tres ángeles, son la hermana María, la hermana Ascensión y la hermana Rosa. Aplausos. Todos aquí las conocen y todos aquí las quieren muchísimo. Así que es una noche para darles gracias a ustedes por todo lo que hacen en la comunidad. It's a night also to be able to give them thanks for all they do for our community. You know it's been said that music is what feelings sound like. Se dice que la música es el sonido de los sentimientos. So tonight we want to bring you music from our heart. Este evento es canciones de nuestro corazón. And we will begin with music by the Children's Choir. Empezamos con el coro de la Iglesia de St. Michael's. Así que vamos, tonight we will begin with music from St. Michael's Choir. And it is a choir directed by Sister Maria. La directora del coro es la hermana María. Así que presente a los niños, hermana. Aplausos. 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 Gracias. 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 No quiero mirar mi canto. No quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar su olvido. Quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto vivo así que lo que pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más suerte poder llorar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más suerte poder llorar. Quiero crear la pandera del futuro, quiero tener un hogar en mi corazón. Quiero amigos pisando fuerte, saltando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo azul, lo que necesitarás. Yo quiero tener un millón de amigos, así más suerte poder llorar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más suerte poder llorar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más suerte poder llorar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más suerte poder llorar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más suerte poder llorar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más suerte poder llorar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más suerte poder llorar. Quiero tener un millón de amigos, así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos, así más fuerte poder cantar. Gracias. ¡Cantemos todos! ¡Cantemos, cantemos! ¡Que quiera más interrumpir todos ustedes! ¡Cantemos todos! ¡Que quiera más interrumpir todos ustedes! ¡Cantemos todos! ¡Que quiera más interrumpir todos ustedes! ¡Cantemos todos! ¡Cantemos todos! ¡Gracias! 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 Por favor, otro aplauso para nuestro coro. Another round of applause. ¡Gracias! 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 Good evening, everyone. My name is Alison Castellanos. I'm a teacher here at Delaware Tech. And to continue our program, we have Lindsay Perez. Lindsay is a student at Sussex Academy High School. And she has been studying at the Music School of Delaware for the last four years. She's been studying guitar. And she is going to perform two songs for us this evening. So, thank you, Lindsay. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree. Bending beneath the waves, wind and mercy. When all of a sudden, I am unaware of these afflictions. Eclipsed by glory. And I realize just how beautiful you are. And how great the inventions are for me. And oh, how He loves us all. Oh, 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 how He loves us. How He loves us all. He is jealous for me. He is jealous for me. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Mil gracias, Lindsay y Dilmar. Y Dilmar, mil gracias por las bellas palabras de agradecimiento para las hermanas For those who didn't understand Dilmar's words, he was 10 years old when Sister Maria taught him that beautiful song that he sang. He was in her first choir. Así que están viendo esta noche el impacto en muchas generaciones. You're seeing the impact of these wonderful sisters over many years. Vieron a los niños y vieron a los adultos la influencia de estas personas tan especiales. Así que en el espíritu de americanos con hispanos, ahora vamos a presentar dos canciones por un grupo de estudiantes de Delaware Tech. So in the spirit of Americans and Hispanics together, we're now going to present two songs by the music notes. They are the students at Delaware Tech. Y van a cantarle dos canciones a ustedes, a las hermanas. Así que las dos canciones son dedicadas a las tres de ustedes con nuestro amor y agradecimiento. They're dedicated to you. So let me introduce, who goes, Corey, did you want to say anything? No, the music notes is a fantastic club at the college. Es un club de musica. Y aquí está Taylor Phillips. He is a business major and he's dedicating a song to the sisters. And he's followed by John Tenefoss, who is also a business major. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Thank you, Mr. Smith, uh, neglected, uh, well not neglected, she probably just forgot, she has a lot on her mind tonight, that John surprised both of us by being able to sing in Spanish, which is something we did not know. Um, so he is actually going to favor us with, uh, with two songs. He's going to do a, a Spanish worship song, and he's also going to sing a song of thanks for the sisters this evening. So please enjoy John Tenefos. Thank you. 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 Travel down the road and back again Your heart is true You're a pal and a company done Don and Taylor, thank you so much For helping us say thank you to our sisters Muchas gracias a Taylor y a John Por ayudarnos a darle las gracias a ustedes And we want to end this evening With a very special tribute A very special tribute to our three angels Así que para concluir Vamos a tener una presentación especial Para nuestros tres ángeles Y este parte es una sorpresa para las hermanas This is a little bit of a surprise for the sisters So Dr. Smith asked for my help And she said I'd really like to invite someone Very special to the sisters to help us out And I said I know the perfect family La familia York La hermana Dr. Smith me dijo Que quería invitar a alguien muy especial Para compartir esta noche Y yo le dije yo conozco la familia perfecta La familia York Así que ahora quiero presentar dos de la familia York Dos hermanas I would like to present two of the York sisters Eddie York Morales She is a Delaware Tech graduate In nursing And her sister Levita York Who is also a Delaware Tech graduate In nursing And they're going to come forth And they're going to have a special presentation For the three sisters Good evening everyone My name is Levita I would like to thank God For all of the blessings That are happening here in Georgetown, Delaware Around 20 years ago God sent three wonderful people To our little Georgetown Three people that have brightened the lives of many Giving hope Opening doors To different opportunities Encouraging people to follow their dreams With the way of life They have showed us That everything is possible That with faith and determination You can accomplish everything in this world Sister Rosita And Sister Ascension Sister Maria With their love and hospitality Have welcomed many of us migrants Coming from different parts of the world Such as Guatemala Mexico Honduras El Salvador And many more These three beautiful people Have helped to give meaning And purpose To many that were hopeless Coming from another country Not knowing the language Not having a job Not used to the cold winter days Really made it difficult Most of us were homesick The saddest thing Was that for different reasons We could not go back Everyone has their own story And the reason why they are here The sad stories Were transformed into happiness With our sisters Making us feel at home Each of them Have helped the community In their own special way Sister Maria With her love of music Made Sundays Something to look forward to She started with the children's choir Taught music Like guitar and piano She had faith That those little children Could put it together Today Some of those children Now adults Are still part of the choir With my brother Francisco Now 31 Still playing the piano While Sister Maria Leads the choir Music of joy Fills the air On Sunday mornings At church One of the performers Tonight Dilmar Perez His talent And love of singing Started when he was a child In the children's choir That Sister Maria led Sister Rosita Is known as La Abuela Meaning grandma To our children Of Georgetown She has been the mother Of those women That do not have their mother Here with them Sister Rosita Has actually been in the labor And delivery room Being the support person Making the new mothers Feel comfortable And welcoming the new babies Into this world As we all know She helps with prenatals Taking women To their prenatal appointments She also helps them Apply for assistance Such as Medicaid And WIC My mother was blessed To have met Sister Rosita Back in 1995 My mother was one of the first Parenting women That received her help Sister Ascension Helps with immigration process Such as applying for work permits Applying for citizenship And translation of paperwork Sister Ascension Keeps people up to date With constant changes To the immigration laws And regulation With her help My father was able To naturalize in the U.S. Most people in this audience Have something special to say About how sisters Have made an impact In their lives For example My mother Named my twin sisters After Sister Rosita And Sister Ascension And my mom says If they would have been triplets She would have named The third one After Sister Maria Sister Rosita Sister Ascension And Sister Maria Have been a blessing To our communities Thank you There's really no words To say how much We thank you And how much we love you Thank you Thank you Thank you Thank you At this time We would like to invite The sisters to come up On stage And I would like to invite Mauricio Pérez To come up on stage Thank you Thank you Gracias para ustedes. So in addition to this lovely speech that was prepared by the York family, we have asked Mauricio Perez, he's going to sing a song that he has prepared for you. Thank you. Esta canción, sé que en varias ocasiones he cantado canciones y en especial a la hermana María siempre le he encontrado algunas canciones y pues he tenido la oportunidad de conocerlas a ellas tres dentro de la iglesia yo creo que no solo a nivel de iglesia sino a nivel social en todas partes ellas son reconocidas y conocidas por todas las partes entonces agradecerles también por todo el trabajo que han hecho agradecerles todas las cosas que han hecho por toda la comunidad yo creo que de una o de otra manera no podemos pagarles porque no podemos pero pero sí agradecerles por todo el trabajo que han hecho a nivel de comunidad nosotros en el nivel ya cada una tiene diferente trabajo pero agradecerles por todo eso y a ustedes siempre les ha gustado las canciones espero esta canción les guste a ustedes también gracias y de la nueva cancela que no siempre ha gustado las canciones gracias 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 y 앨범 y 앨범 y ángel y ángel De soñar, me tengo a pensar, lo que decidirán, me corran el palco. Porque como paz, que no quieras abrir, y que cante conmigo. Gracias, gracias por tanto cariño. El aplauso es para ustedes, de nuestro corazón. Gracias, gracias por tanto amor. Caminando hace tiempo ya, y ustedes siguen ahí. Gracias, gracias por hacerlo feliz. Gracias. 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 Y we would like you three to stand together for a photo. You want it? Okay. Sister Rosa is going to speak. Porque he recibido más de lo que he dado y así lo siento de verdad y les quiero muchísimo. Llevamos aquí 20 años y ustedes han sido nuestra vida, que nos han dado fuerzas para seguir adelante, que nos han dado mucho apoyo, mucho amor, lo hemos experimentado cada día. Yo acabo de venir de España, de visitar a mi familia y me pedían que me quedara, que ya me tenía que retirar y yo les dije, les quiero mucho, les llevo dentro de mi corazón, tengo 85 años, pero quiero pasar el resto de mi vida con mi otra familia allá y aquí estoy, y aquí estoy por el resto de mi vida, no me queda mucho, pero lo importante es vivir al día lo mejor posible y llevar el amor, el apoyo y el cariño a los demás que recibo de ustedes. Yo me uno a las palabras que ha dicho la hermana Rosita y realmente no tengo palabras para decirle gracias. Gracias. Porque como ella ha dicho, nosotros recibimos mucho más que podemos dar, porque recibimos el cariño de tantos. Aquí hay una pequeña representación, pero son miles de personas las que pasan por nosotras y si en alguna cosa le podemos ayudar, pues qué bueno. Y gracias por poderlo hacer, y gracias a Dios porque nos da todavía con la edad que tenemos la capacidad de poder seguir hasta que Dios quiera. Aquí será nuestro fin. Bueno, yo no hablo muy largo, yo me uno a todo lo que han dicho, pero sí una cosa quiero añadir que nos han pagado con creces, con creces lo que hayamos podido hacer por ustedes, porque el amor y el cariño que nos dan para mí ya es la mejor recompensa, así que gracias por todo. Bueno, le quiero dar muchas gracias por venir esta noche, I would like to thank you all for coming this evening, to celebrate such a special occasion to dedicate and recognize these wonderful ladies in our community, and how much they are given their hard work and dedication to strive for that same reason. Yo quiero agradecerles por venir esta nueva noche, para celebrar una gran ocasión para reconocer a estas señoras que han dedicado la mayor parte de sus vidas para el mejor bienestar de la comunidad. Muchas gracias por venir, y que pasen buenas noches. Have a good evening.